¿Sabías que hay programas televisivos que afectan el autoestima, valores morales e inclusive podrían influir en las futuras relaciones de pareja que tendrán tus hijos? Buen día con todos, soy Jimena Dávila, miembro de la familia de Instituto para Padres. Debido a que nuestro director sigue en recuperación, nuevamente le estoy prestando mi voz. No obstante, les hago llegar sus saludos y su agradecimiento por su sintonía. En el video de hoy te explicaré qué tipos de programas constituyen un riesgo para el estado emocional, autoestima e incluso valores morales de tu hijo. Pero para ello es necesario que primero sepas cómo aprende su cerebro. Primero te voy a dar el sustento científico para que no te quepa la menor duda de estos efectos y también para que no creas que son exageraciones o tonterías que nos inventamos nosotros los psicólogos. Comencemos. ¿Cómo una persona llega a despertarse a las 5 de la madrugada y sin despertador? ¿Cómo es que una persona se vuelve muy buena en matemáticas, lenguaje, fútbol o cualquier otra disciplina? ¿Por qué los niños que escucharon hablar alguna palabra soez a sus padres no demoran en repetirla? ¿Cómo se da esto? ¿Cómo es que el cerebro aprende a despertarse a una hora exacta, a ser bueno en algo, a hablar palabras o heces, etcétera? La respuesta es por las conexiones neuronales. ¿Y cómo se forman estas conexiones? Convivencias, experiencias. ¿Cómo así? Cada vez que un niño realiza una determinada actividad, crea conexiones cerebrales que son el sustento biológico de su desempeño en la actividad que está realizando. Es decir, un niño que recién está aprendiendo a caminar, cada vez que intenta caminar o camina, va desarrollando conexiones cerebrales que son el sustento biológico de su capacidad para caminar. A medida que practique más, tendrá más conexiones cerebrales que le permitirá cada vez caminar con mayor facilidad y destreza. Así aprende el cerebro a caminar, estudiar, hablar o adquirir cualquier hábito o aprendizaje. Entonces, ten presente que toda, absolutamente toda experiencia, sin excepción, está rediseñando nuestro cerebro. Crea conexiones neuronales. Esto no termina aquí. Si una persona repite de manera frecuente la misma experiencia o experiencias similares, establece caminos neuronales bien definidos, a tal punto que le llevaría a comportarse y hasta sentir de manera casi automática. Si no me crees, recuerda la ocasión cuando rompiste la relación con una expareja muy amada y al caminar por la calle, justo pasó por tu lado una persona con la colonia o perfume que solía utilizar tu expareja. ¿Qué pasa en este momento? ¿Acaso no genera en ti un sentimiento de manera automática? Claro, tantas veces que la oliste, ya creó una huella en tu cerebro que te lleva a recordar y a sentir. Dicho esto, ¿qué tienen que ver todo lo expuesto con los programas audiovisuales? ¿No se imaginan? A ver, ¿qué creen que sucedería si menores de edad ven frecuentemente cuerpos semidesnudos que están uno encima de otro, rozándose, besándose o llevando a cabo alguna otra actividad erótica? Este tipo de programas, a mi criterio basura, abundan en Latinoamérica y son catalogados como programas familiares. Les pregunto, ¿no creen que sea peligroso que a un niño se le haga familiar, natural, cotidiano, este tipo de contenido? A un adulto malintencionado le sería mucho más fácil manipular a un niño que esté expuesto a este tipo de contenidos. Sigamos, ¿qué creen que pasaría si este niño sigue viendo este tipo de contenido hasta la adolescencia? O en todo caso, ¿que tus hijos adolescentes vean este tipo de contenido? ¿Influirá en el inicio de una vida sexual precoz o en un embarazo adolescente? Dejo estas preguntas al aire. ¿Con qué más nos bombardean los medios de comunicación? Con los cuerpos perfectos. Todos los días, mañana, tarde y noche, desde antes que el niño tenga uso de razón, mediante la televisión basura, en propagandas, en películas, etcétera, le están bombardeando con estereotipos de belleza. Y además, asocian a este estereotipo, fama, prestigio, éxito, felicidad. Me pregunto y les pregunto, ¿tendrá algo que ver con niños de 7, 8 años, con una contextura física saludable que ya no quieran comer porque no quieren ser gordos? ¿Tendrá algo que ver con los adolescentes o jóvenes que se deprimen y que incluso llegan a tener problemas alimenticios porque no tienen la figura que los medios de comunicación le bombardean? También dejo esas preguntas al aire. ¿Qué más vemos todos los días en las pantallas? Que la infidelidad es deseable y hasta romántica. Que el ser sinvergüenza y mediocre es gracioso o bien visto. ¿Qué más se suele ver en programas audiovisuales, al menos en Latinoamérica? A hombres que se visten y hablan como mujer. Y eso, en horario de adultos no hay problema. Pero en un horario donde lo ven los niños, es injusto para los padres que desean que haya una adecuada identificación del sexo con el género. Recordemos que el sexo apunta a las características fisiológicas con las que nacen los hombres y las mujeres. Mientras que género se refiere a las ideas, normas y comportamientos que la sociedad ha establecido para cada sexo y el valor y significado que se les asigna. Un niño aún está en proceso de identificarse con su género y exponerlo de manera frecuente a contenidos donde haya personas de un determinado sexo viciéndose y comportándose como alguien del sexo opuesto, dependiendo de la edad, les va a confundir en mayor o menor medida. Aclaro que no estoy discriminando a nadie. No obstante, quiero dejar claro que este tipo de contenidos sí perjudica a aquellos padres que desean que su niño desarrolle conductas acordes a su sexo. Y así también nos venden la violencia, la promiscuidad, el alcoholismo, la drogadicción, el consumismo, etc. Y la gran mayoría no se da cuenta. ¿Y saben por qué no se dan cuenta? Porque esos programas están diseñados para que evada el filtro de la razón. Está comprobado que una información se asimila mucho mejor si se la transmite por medio de una historia, de una metáfora, ya que es hipnotizante y realmente es una hipnosis, pues mientras el espectador está atento a la historia, su facultad de discernir del buen juicio está suspendida, por lo cual asimila la información sin filtros. Es por ello que en las películas llegamos a creer que Superman vuela y en los dibujos animados que los animales hablan. Y es así como ingresan los mensajes de los comerciales y del tipo de programas ya mencionados. Estos programas están perfectamente diseñados para que su mensaje quede en nosotros. ¿Por qué digo que está perfectamente diseñados? Porque tienen altos contenidos emocionales y es muy sabido que la información que va acompañada de contenido emocional queda grabado de una manera mucho más fuerte en el receptor. Si no me creen, analicemos algo que nosotros los adultos de seguro hemos visto en la publicidad de bebidas alcohólicas, ya sea en películas, series o tandas comerciales. ¿Acaso no asocian el alcohol al disfrute, a la amistad o al sexo? ¿Y cuáles son los motivos principales porque la gente bebe alcohol? ¿Acaso no es por disfrute, amistad o sexo? Y si esto ocurre en el cerebro de un adulto que ya tiene perfectamente desarrollado el pensamiento crítico, ahora imagínense cuánto puede influir los mensajes de los medios de comunicación en el cerebro del niño. Cada experiencia por la que pasan nuestros hijos está rediseñando su cerebro al crear o fortalecer conexiones neuronales, caminos neuronales. Es algo físico que ocurre en su cerebro y si es repetitivo se está instalando fuertemente en su cerebro e influye de manera muy importante en sus conductas. Es importante dedicarse a un tiempo para estudiar y supervisar lo que ven nuestros niños, porque les podría traer consecuencias no solo a corto plazo, sino también a mediano y largo plazo. Pero no solo te recomiendo supervisar lo que ven tus niños, sino incluso hasta lo que tú estás viendo, porque es muy probable que pese a que eres adulto, en mayor o menor medida también esté influyendo en tus conductas. Y si crees que en ti no ha surtido efecto, te hago la siguiente pregunta. ¿De casualidad no estarás quitando tiempo valioso a tu pareja o a tus hijos para pagar o conseguir el celular, el carro o el estilo de vida que los medios de comunicación te marquetean y que realmente no lo necesitas pero sí lo deseas? Vean lo poderoso que son los medios de comunicación, que nos han hecho creer que si amamos a nuestras familias hay que descuidarlas, quitarles tiempo para darles lo que se merecen. Y oh casualidad, ¿cuánto han aumentado las familias desintegradas? Al sistema le conviene acostumbrarnos a la basura, porque así nos pueden dar basura como educación, basura como alimentos, basura como autoridades. Y una vez que estemos acostumbrados a la basura, cuando veamos la basura que hay a nuestro alrededor, solo diremos que es más de lo mismo. Y puede llegar el caso que al estar tan acostumbrados a esto, nosotros mismos busquemos por cuenta propia la basura. Alimentos basura, programas basura, y que incluso escojamos a gobernantes de este tipo. En fin, hay muchísima más basura que nos marquetean en los medios de comunicación. Hay que estar muy alertas para darnos cuenta y no permitir que esto llegue a nuestros hijos ni a nosotros. Pero ahora, ¿qué puedo hacer? ¿Quitarles la televisión a mis niños? No necesariamente, aunque si son menores de 7 años, sí sería conveniente, al menos así lo recomienda el neurocientífico Michael Desmurgett en su libro La fábrica de cretinos digitales, del cual ya te hice un video resumen y lo puedes encontrar entre mis videos. Si tienen 7 años o más, sí podrían ver televisión. Hay programas que valen la pena ver, así que aquí les dejo algunas recomendaciones. Máximo una hora de pantallas al día. Supervisar los contenidos de los programas que ven nuestros hijos, de preferencia que sean muy educativos. Si no hay contenidos educativos, al menos supervisar que no transmitan aprendizajes inadecuados, como burlarse de sus compañeros, violencia, etcétera. Pasa más tiempo interactuando con tu familia que con las pantallas, porque si tu hijo ve que pasas más tiempo frente a una pantalla, ¿qué crees que aprenderá? Esta época es una de las peores para los niños, ya que están mucho más expuestos a estímulos nocivos, y sus padres están mucho más ocupados. Si eres de los padres que suele interactuar poco con tu niño, primero te recomiendo que cuanto antes interactúes más, pero mientras lo hagas conseguir el tiempo para ello, restringe y supervise el contenido de lo que ve tu hijo. Protégelo, bríndele un ambiente que haga más probable su felicidad. Con esto hemos terminado el video de hoy. Les hago recordar que este video fue creado por nuestro director Guillermo Cieza, quien les manda un cordial saludo. Les agradece que semana a semana nos acompañen, y les hace recordar que para corregir no es necesario agredir, y que si corriges y eduques con amor, tus niños aprenderán muchísimo mejor. Se despiden Guillermo Cieza y Jimena Dávila. Hasta la próxima. ¡Gracias!